El Consejo Municipal del Doncello aprobó por unanimidad el decreto que institucionaliza la Feria Equina, Bovina y Agroindustrial de este municipio. La iniciativa se cumplirá a partir del próximo evento ferial, que se cumplirá en los meses de septiembre y octubre del presente año. El Consejo del Municipio del Doncello aprobó el proyecto que institucionaliza la Feria Bovina, Equina y Agroindustrial de esta localidad de la zona norte. Cordial saludo para la comunidad del municipio del Doncello. Hoy aquí en nuestro Honorable Consejo Municipal por unanimidad quedó aprobado un proyecto de acuerdo que presentó esta administración para institucionalizar la Feria Agroindustrial, Ganadera y Equina en nuestro municipio. Es una oportunidad que tenemos nosotros como administración para tocar puertas ante el gobierno departamental y nacional para ayudar a cofinanciar esta feria, para que nuestra feria cada día, cada año sea mucho más atractiva, poder de pronto en un mañana, en un futuro no muy lejano, pensar en una feria grado A a igual nivel de la de Florencia, traer turistas, traer comercio, reactivación económica y apoyar el comercio local, apoyar nuestros ganaderos, apoyar nuestros caballistas, apoyar en la totalidad de la reactivación económica de nuestro municipio. El Burgo Maestre indicó que la institucionalización de la feria comienza a implementarse a partir de este año en el evento ferial que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Efectivamente, con el proyecto de acuerdo votado por unanimidad el día de hoy y la sanción por parte del alcalde municipal, la feria de este año, el año 2022, queda institucionalizada. Vamos a empezar a hacer las gestiones, a tocar las puertas, a organizar el presupuesto, a adelantar procesos contractuales y vamos a organizar el comité de ferias para todo el tema logístico, contratación de artistas, hacer todo lo que tiene que ver con la comida de los animales, los transportes de las ganaderías e invitados, todo lo que es la parte logística a través de ese comité de ferias que vamos a acabar de organizar porque ya traíamos un trabajo adelantado, pero con la aprobación de este proyecto vamos a organizar de acuerdo a lo que se aprobó en el proyecto el comité de ferias y así mismo vamos a entregar detalles a la comunidad en este mes que nos queda de preparación para este gran evento en nuestro municipio. Como lo pueden ver, por unanimidad del Consejo Municipal, el proyecto de acuerdo número 010 pasa a sanción del señor alcalde para convertirse en proyecto de acuerdo. El presidente del Consejo del Doncello indicó que fueron invitados los sectores representativos de esta localidad donde se tuvo en cuenta los aportes de la comunidad. Muchas gracias estimado amigo Giovanni, saludo cordial para toda la comunidad del municipio del Doncello. El día de hoy 26 de agosto se ha aprobado por unanimidad del Consejo el proyecto de acuerdo número 010, el cual lleva por nombre la institucionalización de las ferias equinas, bovinas y agroindustrial aquí en el municipio del Doncello. Quiero aclararle a la comunidad que esta corporación, en marco de sus obligaciones constitucionales, ha hecho un estudio oficioso, responsable de dicha iniciativa. Y en tres sesiones de comisión se estudió los componentes básicos de este proyecto en conjunto con el señor alcalde y sus tres secretarías. De igual manera se le hizo la invitación previa a todos los sectores representativos de nuestra comunidad, el sector religioso, los ganaderos, los caballistas, el sector ambiental, los campesinos, el sector agropecuario, comerciantes y profesionales de nuestro municipio. Donde el Consejo tuvo muy en cuenta las proposiciones y los aportes hechos por los integrantes de la comunidad para posteriormente dar un debate responsable en beneficio de nuestro municipio. Hoy tenemos el parte de tranquilidad de que esta corporación ha dado viable esta iniciativa para la institucionalización de las ferias. El componente financiero ha quedado muy claro en los artículos estipulados de la cuerda de este proyecto, el cual estipula cómo se va a establecer la viabilidad de dichos recursos, la gestión de igual manera de ellos y el seguimiento que va a estar a cargo de un comité proferias creado por representantes de todos los sectores poblacionales de nuestro territorio.